Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy la profesora Ira Surresenis y en el vídeo del día de hoy tendremos nuestra segunda lección de clases sobre cómo aprender a tocar el violín en tercera posición. Así que, ¡comenzamos! Muy bien, te recuerdo que para que seas parte de todo este segmento de clases lo primero que tienes que hacer es ir a la descripción de este vídeo y descargar de manera completamente gratuita tu nueva tira de líneas guía para tu violín para que puedas seguirnos paso a paso con todos estos ejercicios. Además de eso, te invito a que puedas adquirir nuestro libro en micasademusica.com donde a través también de la Membresía Premium puedas acceder a este y todo nuestro demás contenido. Ahora sí, comenzamos con esta lección. Vamos a prepararnos entonces para la lección número 2 que se llama Figuras Combinadas. La idea de este ejercicio es que podamos progresivamente escuchar las notas que corresponderían a la primera posición comenzando en el compás 1 con Sol, La, Si, Do y posteriormente hacer su relación en octava alta en la cuerda de Re en tercera posición donde obtendremos poniendo el primer dedo en Sol Sol, La, segunda dedo Si, tercer dedo y Do bien pegadito con el cuarto dedo Esa es la relación que vamos a estar trabajando continuamente en todo este ejercicio. Vamos a repetirlo. Entonces Sol, La, Si, Do Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio pero ahora en la cuerda de Re Vamos a hacer las notas en primera posición Re, Mi, Fa y Sol Y ahora su correspondiente en octava alta de tercera posición colocando nuestro primer dedo en cuerda de La para dar la nota de Re Segundo dedo Mi Tercer dedo Fa Y cuarto dedo Sol Y ahora esta es la nueva combinación Re Mi Fa Sol Tercera posición, re, mi, fa y sol Muy bien, durante toda la partitura veremos constantemente estas progresiones de sonidos Así que tienes que estar muy atento para poder hacerlas al mismo tiempo que yo Finalmente, en el compás número 14 y 15 vamos a tener una ligera diferencia Vamos a hacer la subida en re, re, mi, fa, sol Pero a continuación vamos a tener dos notas en cuerda de mi, tercera posición que son si y la Y después bajar a primera posición con sol y fa Para terminar en mi Este pequeño ejercicio que tenemos en estos compases se llama desmangue, si y la Desmangue, sol, fa y mi Desmangue le vamos a llamar al cambio de una posición a otra Así que este es el otro elemento que vamos a estar trabajando en este ejercicio Si y la Sol, fa Y mi Ya con eso tienes todos los ingredientes para hacer este maravilloso ejercicio Ahora sí, comenzamos ¡Gracias! 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 saliera su recendiz y espero con gusto todas tus dudas y comentarios al respecto de este tema y muchos otros del violín. Puedes escribirme con todo gusto aquí abajito en los comentarios. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar todas las campanitas de notificaciones. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.